Hola Géminis, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Vamos para adelante mi Géminis, recuerda que te quiero mucho y que te llevo siempre en mi corazón. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Ariel en esta oportunidad. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Guau, mira, si estabas pidiendo que viniera la plenitud para tu vida, bueno, ahí está. Y te lo anuncia el Arcángel Ariel. Y te dice también que le pides ayuda en el momento de necesidad. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir Yo soy prosperidad, yo soy luz y amor. O escribe hecho está. Listo, en los comentarios del video. Vamos a comenzar las lecturas. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. Listo, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay ciertos problemas y discusiones. También puede tratarse de problemas legales, obstáculos y cierto tipo como de adversidad que se te puede estar presentando a ti en este preciso instante. Pero te dicen las cartas que no te preocupes, que las cosas van a salir muy bien para ti, que tienes que conservar. Es la calma, la serenidad. No te me vayas a acelerar tanto definitivamente. Llegan a tu vida ciertas ganancias, ciertas utilidades que tú no las habías estado esperando y es algo muy, muy bueno para ti. Si tal vez estás teniendo encuentros íntimos con alguna persona de manera esporádica o de manera clandestina, ten muchísimo cuidado porque se podría presentar un embarazo en estos días definitivamente. Esta es una buena época para plasmar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, algo así más o menos. Va a haber una persona que está interesada emocionalmente en ti que te va a sorprender. Tal vez te robe un beso por ahí, un beso apasionado, un beso robado que te va a dejar pensando en muchísimas cosas. Bueno, ten mucho cuidado con lo que te estoy diciendo acerca de este embarazo. Listo, porque en eso sí podría haber como cierta dificultad, ciertos problemas definitivamente. También llega a tu familia una persona nueva, se acerca el nacimiento de alguien o el embarazo de otra persona muy, muy allegada a ti definitivamente. Listo, mira, los problemas y dificultades que tú estés presentando en este momento van a tener solución. Por muchos problemas, por muchas desavenencias que tú tengas en este instante, las cosas tienden a mejorar, tienden a solucionarte. Solamente no te exaltes, lleva las cosas con calma y sigue con tu vida. ¿Listo? Bueno, te dice este angelito, tu obediencia es poder. Porque hay una vocecita por allá adentro que te está diciendo por aquí sí, por aquí no. Hazle, llega, odí o cállate, lo que sea. Hazle caso a esa vocecita que tú tienes adentro para que no tengas problemas y dificultades. Entonces, en esas peleas y discusiones que yo te digo, a veces el que calla es mejor que lleva las de ganar. No te digo que te dejes pisotear, no, tampoco esa es la cuestión. Pero a veces hay discusiones en las cuales nos enfrascamos y que no tienen ningún tipo de salida. Y como es como que dar vueltas, gastar energía, gastar tiempo en cosas que a veces no tienen ni siquiera solución. Wow, me está diciendo que esa persona que te va a robar ese beso muy seguramente es una persona que va a estar como comprometida. Listo, no te vas a embarcar ahí en ese tren, no te subas con una persona comprometida porque va a seguir comprometida por siempre y tú podrías estarte enamorando de esta persona. Bueno, vamos a ver qué te dice en esta ocasión el Arcángel Sandalfón. Permite que te ayudemos a conectar la pasión con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debas dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificaciones, oportunidades. La vida es lo que haces de ella. Wow, te dicen que te alegres, que celebres toda aquella cosa que tú estás consiguiendo en este momento. Listo, y si dicen no, es que estoy muy triste, muy apachurrado, dile Arcángel Sandalfón, que es el arcángel más guapachoso, más alegre de la corte celestial, que te llene de su alegría y que te llene de su felicidad. Y verás que así va a ser. Escucha música alegre, escucha, ve cosas hermosas. Si tienes mascota, encárgate de tu mascota y sacúdete, sacúdete así de la tristeza y de la adversidad. Y verás que eso funciona. Bueno, ahora sigamos con el amor, el amor, el amor. Ya saben lo importante que es el amor para todos en este universo, que es lo que mueve el mundo, ¿listo? Y ya saben que lo contrario del amor es el miedo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, aquí ya salió. Lo pueden nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué espera de ti. Y estas tres últimas cartas es lo que me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo también de sus guías espirituales, que lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué siente por ti esta persona especial. Es una persona que tiene mucho miedo, mucho temor. Él se siente como bloqueado o bloqueada en manifestar los sentimientos que tiene por ti. Tiene temor por las experiencias que ha tenido en su pasado. Y dice que no quisiera volver a sufrir, que no quiere volver a ser engañado o engañada por esa persona que tanto ama en este momento que eres tú, mi querido amigo y amiga. ¿Listo? Que espera de ti, espera conseguir contigo absolutamente todo. Ser feliz, construir una familia, construir una casa, construir empresa, construir una relación que dure por muchísimo, muchísimo tiempo. A ratos piensa que tú eres una persona bastante celosa, una persona que tiene su mal genio, como que te ve demasiado inseguro. Y esto le causa bastante tristeza a tu persona especial porque dice, bueno, yo le estoy entregando todo y quiero hacer todo con esta persona. Pero a ratos como que duda demasiado de mí. ¿Qué onda les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano? Bueno, mucha pasión, mucha entrega, muchos, como te digo, volver a comenzar, mucha cama, mucho sexo diría yo. O sea, una época bastante fogosa para ustedes dos, pero también bastante celos, muchísimos celos entre ustedes dos. Cuídense de esos celos, definitivamente, trabajen en su relación. Mira, todo, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, lo van a poder lograr. Lograr la estabilidad emocional también es muy posible para ustedes dos. Todos cultiven más su vida espiritual de manera personal y en pareja. Y verán que las relaciones se hacen más profundas, más espirituales, más bonitas. Listo, las cosas tienden a mejorar realmente para ustedes dos. La cuestión de los celos, arréglenlo, son inseguridades, son miedos que muy seguramente se relacionan con la infancia de ustedes. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda y solucionar esta situación. Wow, mira, su relación es llamada a renacer, llamada a hacer algo nuevo, algo totalmente diferente, a crecer, a disfrutar los dos juntos. Entonces, aprovechen esto que están teniendo entre ustedes dos. A ustedes les ha costado mucho trabajo estar juntos. Entonces, como les ha costado tanto trabajo estar juntos, sigan creciendo, sigan cultivándose, sigan arreglando, quitando, poniendo todo lo que necesiten hacer para mejorar esta relación. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Miguel en este preciso momento. Te dicen, todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Wow, me está diciendo esta carta que tal vez alguno, uno de los dos, se está queriendo como que recostar mucho en el otro en algún aspecto de su vida. Ahora, eso no es así de esa manera, hay que hacer las cosas 50-50, hay que considerar a la otra persona, también tener sus detalles y poder construir de una mejor manera esto tan bonito que ustedes tienen entre manos. A pesar de todas las dificultades, bueno, hablen, lleguen a acuerdos, háganse proyectos, comiencen a ejecutarlos y avancen y sigan adelante. ¿Listo? Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir mi pareja y yo, valemos oro, valemos diamantes, crecemos, triunfamos y avanzamos o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, les envío muchas bendiciones, mucha luz, los quiero muchísimo, de verdad, verdad, no se me desanimen. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.